Jardín Taller, Manitas Alegres, ofrece sus servicios en el nivel de preescolar, grados, caminantes, bárbulos, prejardín, jardín y transición, actividades complementarias, inglés, informática, danzas, música, natación y recreación. Con eficaz educación integral formamos el líder del futuro. Horario, jornada única, 7 y 30 a 12 y 45. Guardería, 7 y 30 a 5 de la tarde.